En la avenida G77, donde el conductor de una motocicleta no se percató de un camión que estaba estacionado en el camino de una de la avenida G77, que va a Guarne, de Vía Okinawa, el camión estaba parqueado en la carretera sin ningún tipo de señalización. La moto venía a gran velocidad, impactó contra la chata del camión y lamentablemente, tenemos que decirlo, un padre y su pequeño hijo perdieron la vida. Los familiares poco o nada pudieron hacer con los equipos de emergencia porque se hablaba de tres personas que estaban, pero al parecer el padre y el hijo fueron los que perdieron la vida, fue la peor parte. No había señalización. Yo lo vuelvo a repetir, lo decimos en el programa El Vigilante. La policía caminera tiene que estar en estas carreteras haciendo rondas, patrullaje por algo de la policía caminera. Ellos tienen que estar verificando que no estén vehículos parqueados de esta manera, a ver qué es lo que sucede. Es una pena lo que ha sucedido con esta situación. Hablamos de un padre con su hijo que perdieron la vida.